Saludos a todos mis amigos. Fui desafiado por mi amigo Martín Ocampo de Argentina para el desafío de la palabra. Y ahora Martín estoy cumpliendo el gran desafío, porque el desafío también es hablar en español. Voy a leer en Isaías 41, versos 9, 10, 11, 13. ¿Por qué te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas de Llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, yo no te deseché? No temas porque estoy contigo, no demayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré por la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Mis amigos, muchas veces pensamos que las promesas de Dios no van a cumplir en nuestra vida. Porque nosotros miramos muchas otras personas que están ganando, están siempre diciendo algo, yo ganaré esto, Dios realizó este mi sueño, y porque muchas veces para nosotros parece que nada van a ocurrir en nuestra vida. Yo quiero decirte que Dios te dice muchas promesas, y van a cumplir todo, 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 todo. No te preocupes con nada, simplemente busque a Dios, esté en oración, esté fuerte para luchar, porque Dios va a cumplir todo. Yo pasé por grandes situaciones en mi vida, donde pensaba que nada iba a ocurrir en mi vida, porque yo soñaba en grabar mi CD, mi disco. Y después de siete años, Dios realizó mi sueño, y hoy yo lo tengo, y muchas cosas Dios está haciendo a través de este disco. Mis amigos, muchas personas me dijeron que nada iba a ocurrir, que yo era un gran soñador. Y ahora estoy aquí, un sueñador, y también realizado en muchas cosas en mi vida. Yo quiero decirte, mi amigo, no te preocupes, esté muy fuerte para la lucha, porque Dios está contigo. Yo creo que todo, mi amigo, el que estás pasando, usted tendrá muchas historias para contar a tus amigos, a tus hijos, a tus parientes, a todos tus familiares. No te preocupes, Dios está contigo. Yo también quiero desafiar a algunos amigos, yo escogí cinco amigos, y esos de mis amigos son Alex Costa, mi esposa, mi esposa Lucinea, mi amigo Adriano Alves, mi tía Rosángela Campos, y también mi amigo cantante Tiago Castro. Pero Tiago Castro y Adriano van a hacer el desafío en español. Y digo, ahora quiero verte lo que van a hacer, porque fui desafiado por Martín en español, y ahora yo quiero desafiar a ustedes en español. Tiago Castro y Adriano Alves van a hacer el desafío en español. Ahora quiero verte lo que van a ocurrir. Mis amigos, muchas gracias por todo, muchas gracias por el cariño. Muchas gracias Martín por ser un amigo tan importante en mi vida. Nosotros no nos conocemos personalmente, pero creo que Dios va a preparar una situación para que nosotros vengamos a nos conocer personalmente, a dar un abrazo muy fuerte en ti. Y que Dios te bendiga a tu vida, a tu familia, a tu ministerio. Que vengan a ganar muchas almas para el reino de Dios. Muchas gracias mis amigos, y el desafío ahora es con ustedes. Un abrazo, saludos y la paz del Señor.